¡Para eso por días! Sí, sé a lo que te refieres. Este libro que estoy leyendo es muy divertido. ¿Quieres ver? Ni lo pienses. Parece un poco divertido. Ya sabes, si te gustan las cosas infantiles... Es increíble, programé varias combinaciones geniales de movimientos en el software de los nanofots. Gatlet nunca había peleado tan bien. ¡Oye, no pierdas mi puntuación alta! ¡Te tardas mucho! ¡No estás volviendo aburrido! Oye, oye, parece que sea armado. ¡Pero huevo muy bien! ¡Es tu turno! ¡Es armado! ¡Aún es mi turno! No sé qué fue eso, pero tengo localizado el señal. ¡Encontré la puerta! ¡Vienen un almacén de videojuegos abandonados! ¡Andando! ¡Si, si, si, si! ¡Oye, no te golpees! ¡No 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 te golpees! ¡Oh! ¡Logré congelar el tiempo! ¡Soy muy asombroso! ¡No! Solo presionaste pausa. ¡Oh! ¡Está bien! ¿Cómo lo reinicio? No, escucha. Tienes que mantener presionado el botón y moverla pa' la que al mismo tiempo. ¡No! ¡El otro botón! ¡El botón y el gatito! Solo déjame No, déjame, soy el jefe Bien, no importa Igual vas a perderlo ¡Están huyendo!